Entonces aquí estamos en una plataforma de unos cursos que pasen, ¿no? Entonces aquí en la plataforma no me permite descargar directamente, a veces lo veo mediante mi teléfono o la computadora, ¿no? Pero a veces hay lugares donde no hay señal de internet, entonces, pero necesitamos ver los cursos, repasarlo. Pero como no me permite descargar, entonces hay una manera, ¿no? de poder descargarlo. A ver, me voy a descargar la clase 3 que está aquí, dentro de la clase 3. Al video, ¿no? en sí que quiero descargarlo. Vengo aquí a la parte inferior, ya estamos, ¿no? en el video, entonces vengo a la parte inferior, hago clic derecho y doy clic en inspeccionar. Y, ¿no? se me abre una ventana. Entonces presiono en control más F, ¿no? control F y se me abre, ¿no? una ventana. Y escribo, ¿no? punto mp4, ¿no? y ahí, como lo ven, se me abre una ventana. Y, a ver, puedo presionar aquí un clic, digo copiar, copiar elementos. Abro una ventana en Word y puedo copiarlo, hago control, presiono clic derecho y digo, ¿no? pegar, puedo aquí pegarlo. Entonces, como lo ven, ahí se me copia una serie de texto. Busco, ¿no? un texto donde mencione mp4. Entonces, a ver, deslizo hacia abajo. Vengo aquí hacia abajo, a ver, busco. Aquí, ¿no? primeramente aquí encuentro, me indica, ¿no? la calidad del video. Aquí nos dice 360. Aquí 540. Y aquí nos dice, ¿no? 720. Es una calidad buena, ¿no? 720 en donde se puede ver de manera más clara el video. Entonces, vengo aquí a busco. Entonces, aquí me, como puedo ver, encuentro, ¿no? donde me dice mp4 y una calidad de 720. Entonces, vengo aquí, copio, ¿no? desde este punto que está hasta donde me diga HTTPS, ¿no? A ver, vamos a buscar. Estaría aquí, ¿no? en esta parte. Entonces, copio toda esta parte. mp4 hasta donde me indique HTTPS. Entonces, esa parte lo copio. Hago clic en copiar. Vengo al navegador, abro una nueva pestaña. Entonces, ahí lo copio, ¿no? en el enlace. Entonces, presiono Enter. Y como lo ven, ahí ya se me abre, ¿no? el video. Ahí, ¿no? se me empieza a reproducir el video. Entonces, venimos aquí a la parte inferior. Como, como lo ven, ahí se nos indica tres puntitos. Hago clic. Y ahí ya me permite, ¿no? descargarlo. Entonces, presiono en descargar, hago clic. Como lo ven, ahí ya se me descarga, ¿no? el video. Entonces, así, de esa manera podemos descargar, ¿no? videos de plataforma que no nos dejan descargar algunos videos. ¡Suscríbete al canal!